Nicolás Maduro tiembla, tiembla porque Alex Saab, señalado como uno de sus prestanombres, está a punto de comparecer ante una corte en el estado de Florida en la Unión Americana después de haber sido extraditado de África a la Unión Europea, perdón, de África a los Estados Unidos, a los Estados Unidos. Alex Saab ha sido señalado de manejar una red internacional que vendía entre otros alimentos echados a perder a precios excesivos y también ha sido señalado como el prestanombres, el testaferro de Nicolás Maduro que esconde o manejaba hasta hace muy poco una fortuna que rebasaba los 350 millones de dólares. El prestanombres del presidente de Venezuela, extraditado a Estados Unidos, ha sido señalado como el principal operador de esta red internacional de múltiples actos de corrupción, avalados por el régimen y por el propio Nicolás Maduro, al ser considerado como socio de la administración chavista. Esta red buscaba, entre otras cosas, pues supuestamente frenar la escasez de comida en Venezuela. Sin embargo, estos alimentos fueron vendidos por casi el doble en barrios pobres venezolanos que enfrentaban una severa crisis, muchos de ellos descompuestos y que provocaron también enfermedades entre miles o millones de venezolanos. Vamos a platicar con Alicia de la Rosa, ella es jefa de información de Impacto Venezuela, usted la ha escuchado en otras ocasiones en este espacio y siempre con enorme gratitud, Alicia, te escuchamos y por primera vez, bueno, yo no sé si por primera vez, pero sí de las pocas veces que se ve a un Nicolás Maduro, pues ya no tan tranquilo ni tan sonriente como es su costumbre. Adelante, Alicia. Buenos días, Oscar Mario, gracias por la invitación. Tiempo sin hablar contigo. Pues sí, diríamos que Nicolás Maduro y el cartón de los soles, porque eso hay que dejarlo muy claro, que está preocupado por esta extradición de Alex Sáenz. Recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro ha sacado dinero de donde no las tiene para hacer una defensa a Alex Sáenz y para evitar esta extradición. Obviamente en la justicia de Cabo Verde no es fácil de corrompir y ahí están los resultados, porque Alex Sáenz fue extraditado y está en Estados Unidos. Mucha gente dice, bueno, que va a cantar, que va a acusar, que va a decir que esto va a tumbar el gobierno de Nicolás Maduro. Eso está lejos de suceder y eso hay que dejarlo muy claro. El gobierno de Nicolás Maduro no lo va a tumbar porque Alex Sáenz va a hablar y va a decir cuatro cosas. Eso, lo que sí hay que tener en cuenta es que el hecho de que hayan extraditado a esta persona es un logro importante para la justicia. Para la justicia no solo de Estados Unidos, sino para los venezolanos, porque los venezolanos sabemos que este hombre sabe mucho. Este hombre es el testaferro de todos los negocios sucios o ilícitos de este gobierno, de esta revolución, de este régimen y obviamente es como un respiro para este país. ¿Qué va a hablar? Mira, yo, si me lo preguntas a mí, yo opino que difícilmente Alex Sáenz abra la boca para acusar al gobierno de Nicolás Maduro de que por medio de mucho dinero, la familia de Alex Sáenz está protegida, además de la red de empresas que tiene este señor es inmensa, ¿ok? Y tiene, bueno, tentáculos por todos lados. Entonces ya veremos en el transcurso de los acontecimientos si este señor habla o no habla. Yo vuelvo y te lo repito, yo lo dificulto mucho, pero sí es una preocupación enorme para el gobierno que me imagino que debe estar sacando ahorita plata para pagar la mejor despensa en los Estados Unidos, pues ya estaba preparado para eso. Tengo entendido que ya Alcázar Garzón y todos los que estaban alrededor de la defensa de Alex Sáenz ya tenían listo el buceo de abogados y toda la gente que iba a trabajar desde los Estados Unidos y a él lo llegaban a extraditar. Obviamente este es un fracaso para Maduro, que le duele mucho, que le cuesta mucho, porque obviamente hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que no sucediera, pero sucedió. Oye, Alicia, bueno, se habla de 350 millones de dólares, pero dicen solo es parte de los millones de dólares que ha manejado este colombiano de ascendencia árabe y nacionalizado también venezolano. Dicen, no solo son 350 millones de dólares que se han detectado a través de este fraude de importación y venta al gobierno de Venezuela de esta canasta básica como arroz, atún, azúcar, frijol, maíz, aceite, entre otros productos, sino otros más que tiene el presidente de Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aysami, y un empresario de nombre Álvaro Pulido, dicen, leía esta mañana en la prensa internacional que estos 350 millones de dólares son solo parte de los muchos que ha manejado el señor Alex Saab y que podrían muy pronto también salir a la luz pública. Este, diríamos así, aquí en Venezuela, 350 millones de dólares es una chuchería para Alex Saab. Alex Saab maneja, este, la, la, este, traer gasolina a Venezuela cuando Venezuela estaba en su peor momento con el tema de la gasolina, con la escasez de gasolina. Alex Saab maneja la minería ilegal de oro, o sea, hay empresas como Minitur Ben, este, que están trayendo el oro ilegalmente y lo están trasladando a países como Turquía y todo eso son negocios de maduros con él. Alex Saab tiene una red de corrupción también administrativa con empresas de lácteos en Venezuela. Dame, 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 dame tres minutos, Alicia de la Rosa y regresamos contigo. Bueno, pues le decía, durísimo golpe asestado por Estados Unidos al régimen venezolano de Nicolás Maduro con la extradición de este colombiano de ascendencia libanesa, nacionalizado venezolano de nombre Alex Saab. Caracas, Caracas, responde con el envío a prisión de seis antiguos directivos de CITGO, usted ha visto el nombre de estas gasolineras en Estados Unidos, la filial de la petrolera estatal venezolana en la Unión Americana, estos seis hombres que fueron condenados por corrupción el año pasado y puestos bajo arresto domiciliario, bueno, pues ahora se enoja Nicolás Maduro y los traslada a la cárcel de los seis de CITGO, a la cárcel esta que es muy temida por todos quienes han ingresado a ella, al SEBIN, que es el servicio bolivariano de inteligencia para un supuesto examen médico y bueno, pues la verdad es que lo hace como represalia Nicolás Maduro porque el gobierno de Cabo Verde, que es este archipiélago volcánico al noreste de África, ex colonia portuguesa, pues les concede la extradición de este hombre que está a unas horas de comparecer ante un tribunal de Florida ya en la Unión Americana. Pero bueno, Alicia de la Rosa, jefa de información de Impacto Venezuela, regresamos contigo hasta Caracas. Decías, no solo son los 350 millones de dólares operaciones ilegales que se realizaron a través de una empresa con la que Maduro y sus aliados amasaron fortunas por hasta esta cantidad, pueden ser más por la compraventa de alimentos como arroz de la canasta básica venezolana, que es con la que controlan a la mayoría de los pobres y la mayoría son pobres allá en tu país, arroz, atún, azúcar, frijol, maíz y aceite, muchas de estos descompuestos, pero bueno, que les dejaron enormes, enormes, enormes ganancias a Maduro, sus socios y sus amigos. También supuestamente está implicada, decíamos, la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, el ex vicepresidente Tarek El Aysami y un empresario de nombre Álvaro Pulido Vargas. Pero bueno, no son solo los 350 millones de dólares que manejaba o que custodiaba el señor Alex Zapp, sino muchos más, producto de otras actividades ilícitas del presidente Maduro, sus socios y amigos. Adelante, adelante, Alicia. Sí, se comentaba en resumen que además de los productos CLAC, que por cierto muchos venían de México, también estaba la corrupción con el tema de la gasolina. Recuerda que Venezuela ha perdido muchas de sus refinerías, no está produciendo gasolina o la poca que produce no abastece todo el mercado y obviamente tienen que traer de Irán o de otros países la gasolina. Ese transporte lo generaban las empresas de Alex Zapp. Además de eso, Alex Zapp, su red, maneja lo que es la minería ilegal de oro. En Venezuela se está acabando con el oro y se está llevando a países como Turquía y eso lo maneja también la empresa de Alex Zapp. Pero hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. El cartel de los soles, eso va a ser muy nombrado en el punto. El cartel de los soles con militares que están involucrados en narcotráfico. Alex Zapp maneja también esa red. Uno de los principales del cartel de los soles se llama Diosdado Cabello, el segundo a bordo de este gobierno. O el primero ya no sabemos, Alicia, ¿no? Ya no sabemos, sí, no sabemos si es el primero. El segundo son los hermanos diabólicos, Rodríguez. Uno no lo sabe todavía. Este país es tan impredecible que te puedo decir. Pero sí, también el narcotráfico le ha dado mucho dinero y del narcotráfico y de la minería ilegal que ha sacado todo el dinero para defender a Alex Zapp. O sea, que desmoronar esa red de corrupción es muy difícil. Yo quisiera agarrar unos segundos de tiempo para decirte que la gente de Armando.iso, los periodistas de ese portal, con quien tuvo el privilegio de trabajar por 17 años en el diario Lui Libertal, antiguo diario Lui Libertal, comprado por el diario Destrozado, uno de los diarios más antiguos de ese país, fueron los que desmoronaron toda esta red de corrupción que tenía Alex Zapp. A ellos se les debe esto. Por supuesto, a raíz de ellos empezar a sacar las investigaciones que tienen sobre Alex Zapp, los exiliados se tuvieron que ir del país porque eran perseguidos y porque había una orden de captura contra Roberto Demi, contra Jópez Polizú, contra todos estos periodistas que trabajaron muy duro para desmoronar esta red. Y que se viera toda esta situación que se vio con Alex Zapp. Lo cierto es que, bueno, hay que esperar el curso de los acontecimientos. Vamos a ver qué pasa con la corte, si la corte logra hacer que Alex Zapp hable, porque lo que esperamos todos es que le entregue el pez más gordo, que es Nicolás Maduro, y el otro pez gordito, que es Dios la sabe ello. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Yo tengo mis dudas, creo que tú sabes muy bien mi posición, por todos los acontecimientos que hemos visto desde aquel momento hasta hoy. Acuérdate que están los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, que es de Flores, porque les hicieron un wish y ninguno habló. Todos se quedaron callados, ahí están presos. Yo creo que podría suceder lo mismo con Alex Zapp, que Alex Zapp no va a decir nada, pero bueno, está preso. Hay una investigación, está Estados Unidos detrás de todo esto, y hay muchas cosas que se pueden conocer de aquí en adelante. Y que será gota a gota que se filtre el muro de la revolución para que esto pueda caer. Que no va a ser ni hoy, ni mañana, ni dentro de un año. Son procesos muy largos, muy burocráticos, muy tediosos, y la gente tiene que entender que las cosas no salen de la noche a la mañana. Y menos una revolución que ya tiene 25 años echando el oro. Sí, como tú dices, mira, pues puede ser un proceso que abra un poquito la llave en este goteo que pues está ya provocando pues una fisurita pequeña en la administración de Nicolás Maduro, pero lo cierto es que Venezuela sigue, te iba a decir, deshaciéndose o pulverizándose, pues ya lo poco que queda de Venezuela, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo social, ni alimentos, ni medicinas, ni servicios de salud, ni transporte público, ni electricidad, en fin, un desastre, un desastre, Alicia. Sí, sí, sobrevivir aquí en Venezuela es muy cuesta arriba. Realmente muy cuesta arriba, creo que lo hablamos en una última oportunidad, ya tener un trabajo formal, como por ejemplo una profesional de categoría, muy humildemente te lo digo, ya no, trabajar, tienes que trabajar como en cinco trabajos para poder sobrevivir, sobrevivir. Oye, ¿en cuánto está el sueldo promedio ahí en Venezuela? El sueldo mínimo es de dos dólares, menos de dos dólares. ¿Al mes? Al mes. ¿Dos dólares norteamericanos? Dos dólares norteamericanos. Al mes, al mes. ¿La inflación cómo anda? Uy, por mi madre, ni yo, no recuerdo, no te he tenido la cifra. Oye, pero mientras, lo hemos comentado muchas veces como todos los tiranos, mientras Nicolás Maduro siga con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de todas las Fuerzas de Seguridad, de sus policías secretas, de estos comités que controlan a la población a través de la poca comida y mala que les dan, pues no tiene fin, Alicia. Y la verdad es que los organismos internacionales como la ONU y compañía, pues no sirven absolutamente para nada, ¿no? No, no, y la CPE, bueno, tenemos un proceso en la CPEI, pero ¿cuán largo puede ser este proceso? O sea, ¿hasta dónde y hasta...? Siempre te hago la misma pregunta y tú dices, no te puedo responder. ¿Hasta dónde y hasta cuándo van a aguantar a este tipo? Mira, la verdad yo no sé, no sé hasta cuándo, yo creo que el país está como en una burbuja, como sobreviviendo, como buscando sobrevivir, lo notas en los portales, tú sabes que tú vienes, tú miras números, tú ves cuánto puede leer la gente, las noticias, ese tipo de cosas, y la gente ya no quiere ni siquiera saber de política, ni siquiera saber de política. De política, bueno, pero es una especie de, tenemos como 30 segundos, es una especie de resignación ya por esta impotencia, ¿no?, de la población ante un régimen tan represor como el de Maduro. La población que puede salir se va, migra, la que no tiene mucho dinero se va también, como está pasando ahorita que la gente se va para México y de México cruza el río y fronteras, o sea, y hay la gente que todavía nos quedamos porque, bueno, todavía tenemos esta resistencia. Sí, sí, valiente, valientemente y ojalá, pues sí, ojalá que tenga algún rédito algún día. Alicia de la Rosa, te enviamos, pues, nuestro, nuestra solidaridad.